Tercera parte, ¿cómo saber si algo es voluntad de Dios? Una pregunta muy importante que todos tenemos que respondernos en algún momento de nuestras vidas. El Papa sigue invitándonos a seguir poniéndonos en manos de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hay que recordar, dice, que el discernimiento orante requiere partir de una disposición de escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Si yo quiero encontrar que es lo que Dios quiere en mi vida, tengo que tener esa apertura. De tal manera que cualquier cosa que Él me diga, sea a través de la oración, de las circunstancias o de los demás, yo pueda recibirlo y acogerlo. Pero si no quiero, no voy a recibir ni acoger, ni aunque se me aparezca el mismísimo Dios. Tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a tener la disposición adecuada para, sea lo que sea, seguir esa voluntad de Dios. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, ¿buscas la voluntad de Dios o buscas que su voluntad se adecue a la tuya? Porque muchas veces a mí me pasa eso. Voy a la oración o a la dirección espiritual y tal vez estoy buscando que lo que Dios me vaya a pedir sea lo que yo quiero hacer. Y eso es muy complicado, porque entonces no estamos realmente siguiendo la voluntad de Dios, sino la propia. Estamos buscando imponer nuestra propia visión de las cosas. Ojalá podamos partir de esta realidad. Jesús quiere lo mejor para nuestras vidas y para eso tenemos que escucharlo. Sólo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente a sus costumbres o a sus esquemas. Sin duda, escuchar requiere a veces renunciar. Escuchar requiere adaptarse a este Dios que quiere lo mejor para mí. Tengamos esa libertad del espíritu que solamente Dios mismo nos puede regalar. Esa libertad de saber confiarnos en un padre. Como dice el Evangelio, ¿qué padre hay que si un hijo le pide un huevo le da una serpiente? Y sin embargo, nosotros, que somos malos, no hacemos eso, ¿cómo va a ser eso Dios nuestro Señor? Si le pedimos lo mejor para nuestra vida, ¿cómo nos va a dar lo peor? Si le pedimos lo que nos va a hacer felices, ¿cómo nos va a dar lo que va a amargar nuestra vida? Pero el Papa aclara que en este discernimiento también tiene que existir la lógica del don y de la cruz. A veces, necesitamos aprender a sufrir en esta escucha. Necesitamos aprender a abrazar la cruz. Quisiéramos que Dios nos respondiera así, rápido, inmediatamente. Sin embargo, muchas veces tarda. Quisiéramos que Dios solucionara los problemas de una manera instantánea. Que se acabaran los malos, que no hubiera más maldad, más injusticias, que todo se fuera. Y sin embargo, a veces tenemos que esperar. Y esta espera, a veces nos desespera. Y esta espera conlleva siempre abrazarnos a esa cruz. Esa cruz que no es fácil. Esa cruz que a veces nos espina también. Pero una cruz que, de la mano de Dios, puede dar sentido a nuestras vidas. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos que nunca son los nuestros. Aprender a perseverar en esa oración y en ese discernimiento. Si no has encontrado qué es lo que Dios quiere, paciencia. Sigue insistiendo. Sigue buscando. Como aquel hombre importuno que va a tocar a la puerta del vecino para que le ayude. Y el que está adentro, está dormido y le dice, déjame en paz. Pero él sigue tocando hasta que por fin logra que la persona le abra. No tengamos miedo de insistir. No tengamos miedo de perseverar. No tengamos miedo de no escuchar esa respuesta de Dios. Siempre y cuando mantengamos la apertura para escucharla. Y eso en sí mismo ya es la voluntad de Dios. No se disierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida. Muy importante. Sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. No significa que yo voy a discernir para ver qué más puedo sacar de esta vida. Significa que voy a discernir para ver qué es lo que tengo que hacer para cumplir con la misión para la que Dios me creó. Esa misión que significa santificarte y santificar a los demás. Esa misión que significa recibir el reino de Cristo y propagar ese reino de Cristo. Esa misión que significa en definitiva una palabra. Amor. Esa misión es la misión de nuestras vidas. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. Hace falta pedirle al Espíritu Santo que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. ¿Por qué? Porque el discernimiento incluye todo. Incluso la diversión, el descanso, el esparcimiento, las relaciones, las amistades, los compañeros, el trabajo, el sentido de la vida, la vocación, las decisiones trascendentales, las decisiones de diario, todo. No hay que cerrarle ningún aspecto a Dios nuestro Señor porque mientras más tome posición de nuestras vidas, más amor va a haber en nuestras vidas. Y ese es el sentido de nuestra existencia. El que lo pide todo, también lo da todo. Claro que Dios nos puede pedir mucho, pero eso que nos va a pedir ya nos lo ha dado. Y si se lo damos, nos lo regresará como Él nos lo prometió en su palabra, el ciento por uno en nuestra vida y después la vida eterna. El Papa termina este documento agradeciéndola a María y poniéndonos en sus manos. Yo también termino estas reflexiones sobre la Gaudete et Exsultate con esas mismas palabras del Papa. Dice, María no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleven sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En manos de esta Madre pongo sus vidas, pongo sus corazones, para que ella, intercediendo ante Dios por nosotros, nos proteja siempre con su manto. Soy el para Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.